Uno de los grandes éxitos bonitos para bailar, bonitos para gozar Déjenme recordarles, si usted nos escucha ya en la parte de afuera Tenemos ya cartel completo, la participación sonido Lucky Star La participación en Calirumba, la participación del sonido Sonido Fantasma, César Juárez, la presencia, El Padrote La participación sonido Malibu y El Emigrante Vamos a hacer una imitención, próximo lunes 8 de agosto La presencia, sonido famoso, caricia, yanquis como Los Luix Sonido Apocalipsis en la rumba, en sonido infierno en el barrio de Jesús Celebrando la fiesta anual a Yancho Luna, lunes 8 de agosto ¡Allá nos vemos! Vámonos con la música, el ritmo y el sabor a la manera de la música de Puebla El Emigrante Latino Venga el grupo, los fabulosos, esa noche y el sabor del emigrante ¡Vámonos a monedos románticos para mi canal Karima, Fieri y la banda que nos acompaña de Cholula! El Emigrante Latino Esta rola va muy a empezar para mis canales de grupazos los fabulosos El Emigrante Latino Al sabor de mi tierra te ve día de hoy ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a bailar el tema! El Emigrante Latino ¡Vamos a bailar! ¡Rico! El Emigrante Latino ¡Sabroso, sabroso! El Emigrante Latino Ahí está, ahí está por los banditos maniáticos y todas las famosas bandas presentes El Emigrante Latino ¡Vamos a bailar! Esta noche se llama Necio El Emigrante Latino Agarramos Maraja, vamos a gozar ¡Venga la cumbia! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar y dice ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso! Esto se llama Necio El Cobarde Barate El Emigrante Latino Esto se llama El Cobarde Disco Tema Nuevo Estreno Barate El Emigrante Latino ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga la cumbia! ¡Organización Los Dotes Cruz! Hoy nos acompaña de nuevo El Emigrante Latino La mala famosa magia y la rebelde sonidera contigo mi grande El Emigrante Latino Y que todos vos bailen con los fabulosos Y El Emigrante El Emigrante Latino Esto se llama la famosa grabación de Cobarde El Emigrante Latino ¡Vamos a bailar bonito! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Escúchala! ¡Gózala! ¡Escúchala! ¡Escúchala! El Emigrante Latino Me responde Lo que es que por ser hombre Yo no sé de amores Y grito tu nombre Pero como lejos no sé ¡Escúchala! ¡Vaya el Emigrante Latino ¡Escúchala! El Emigrante Latino ¡Vaya el Emigrante Latino ¡Vaya el Emigrante Latino ¡Vamos a bailarse! 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 ¡Vamos a bailarse!